Si hay uno que no se calla nada, ese es el Beto Alonso. El mundo ribar se sacude cada vez que uno de los mejores jugadores de su historia abre la boca. Polémica, frontal, al Beto pocas veces mide sus palabras. Días atrás se dio una vuelta por el programa No todo pasa de T.Y.C. Sports y fiel a su estilo, repartió contra algunas figuras importantes del club. Hablando del descenso y de los culpables, le apuntó con todo a Juan José López, J.J. López se fue a la B cuando se puso la camiseta de boca. Cuando lo vi con esos colores, me sentí defraudado, habíamos jurado nunca hacerlo. Para el Beto, el responsable de que ribar perdiera la categoría no fue José María Aguilar, trabajé con él mirando jugadores y no trajo a ninguno de los que elegí. No me parece que haya sido el máximo responsable del descenso. Pero no dudó en pegarle a Daniel Alberto Pasarela por aquella tragedia deportiva, es el peor presidente de la historia de ribar. El socio que lo votó está loco. Sad Sad. Por otro lado, Alonso elogió con fuerza al muñeco, Gallardo es un buen jugador y técnico. Esperamos que siga por este camino, si ribar se acerca a cuatro puntos, no tengo dudas que puede alcanzar a boca. Ellos no quieren jugar contra ribar. El equipo de Gallardo sabe a lo que juega y tiene jugadores más ganadores que ellos.